La historia fue publicada originalmente en 1998 como parte de la revista Shohaku Kan Weekly John Sunday. Este manga fue escrito y dibujado por Hideo Yamamoto, quien también es el creador de la historia homúnculo. La finalización de la serie ocurrió en el año 2001 para que posteriormente terminara recopilándose en 10 volúmenes. Debido a los fuertes temas que se abordaban, se convirtió rápidamente en una historia marcada con el parental advisory, lo que lo catapultaría como una obra de culto, pero sobre todo de tendencia e influencia. Justo en el año en el que se terminó de publicar la obra, llegó la película live action de la que estamos por hablar. Posteriormente llegaron dos trabajos de animación más, Ichi the Killer, Episodio 0 y One Ichi. La historia narra los conflictos sangrientos entre personas con serios problemas psicológicos en una ciudad gobernada por la mafia japonesa Los Yakuza. Dicho esto y como siempre, trataré de no hacer crítica ni spoiler sin más que agregar bienvenidos a las curiosidades de Koroshi Yaichi. El director es Takashimike, quien es el responsable de llevarnos trabajos como One Missed Gold, la fantástica película Audition o Dead or Alive. Si eres seguidor del cine oriental, sabrás ante qué tipo de director estamos. En el personaje de Kakihara tenemos a Tadanobu Asano, quien ha participado en películas occidentales como Battleship, donde era el capitán Nagata. En 47 Ronin fue Lord Kira y para los Marvelievers, interpretó a Hogan en la trilogía de Thor, entre muchas otras cintas. Para Ichi tuvimos a Nao Mori, quien cuenta con una vasta filmografía al igual que su anterior colega mencionado. Como un guiño a un posible video futuro, participó en el live action de 2014, Parasite. Pauline Sun es una actriz de Singapur y en alguna ocasión fue elegida como participante para Miss Universo. Ella interpretó a Karen. En el caso del personaje de Gigi, tenemos al icónico Shinje Tsukamoto, quien fue el director, escritor, actor, guionista y creador de las cintas de Tetsuo. Insisto, si eres seguidor del cine asiático, sabrás de qué hablo. Empecemos con lo básico. Ichi significa uno. En Japón es muy normal poner nombres de números a los hijos. A eso yo le llamo no complicarse. Aunque en este caso también puede referirse a un número de proyecto. La película sirvió como inspiración para varios directores o escritores, referenciándola o hasta casi calcar ciertos aspectos. Kill Bill, Old Boy y hasta Hostal están involucrados. Esta película fue promocionada como la más difícil de ver y como parte de su publicidad se otorgaban bolsas de plástico en caso de que quisieras vomitar. Uno nunca sabe. Y hasta varios espectadores se desmayaron durante la proyección. El diseñador de producción Takashi Sasaki también trabajó en Kill Bill, lo que hace aún más evidente ciertas similitudes. Ahora un dato rockero. En el soundtrack de la película está la participación del grupo Kakera Musication. Este grupo fue provisional ya que estuvo formado por miembros del grupo de rock japonés de Poredoms. Sí, es posible que no te suene el nombre de la banda. Sin embargo, este grupo de rock japonés realizó varias giras internacionales, lo que incluyó que en alguna ocasión abrieran los conciertos para Nirvana. Recientemente esta película la puedes conseguir en una versión 4K. Como siempre, tengo que advertir que los siguientes puntos pueden contener spoilers de la trama. Si continúas, es bajo tu riesgo. Aunque la verdad, en esta ocasión, no son tan graves. Para la escena donde Suzuki está suspendido en los ganchos, el actor Susumu Terajima se tuvo que someter a 12 horas de maquillaje y preparación, y 12 horas de grabación. Así que ese fragmento le costó 24 horas en total. En la escena inicial podemos observar a Ichi espiando desde la ventana y después surge el título de la película de un charco de semen. En palabras del propio director, ese charco de semen es real. El juego de video que está jugando Ichi es Take and Tag Tournament. ¿Recuerdas o has visto la escena donde Gogo Yubari dialoga con uno de sus compañeros de los 88 locos en Kill Bill? Es una casi calca, repito, casi calca porque no termina de la misma forma de la escena donde Karen dialoga con uno de sus clientes. Es casi idéntica. ¿Cuántas más Tarantino? ¿Cuántas más? Kakihara luce una cicatriz muy peculiar y conocida como el corte de Glasgow, una herida infligida y cuyo origen se le atribuye a los británicos. El Joker de Heath Ledger y la famosa Kuchisake Onna son dos personajes que también cuentan con esta característica cicatriz. Sonrían. Kakihara es un hombre joven que usa vestimentas bastante llamativas, mientras en el manga es un hombre un poco más adulto y sus vestimentas siempre son más formales. En el manga Kakihara tiene el cabello negro y una personalidad típica yakuza, en el live action su cabello es rubio y su personalidad es desenfadada y sumamente carismática. Lo mismo ocurre con Karen, pero a la inversa. En el manga su cabello es claro, tal vez hasta rubio, pero en la cinta su cabellera se volvió negra. Lo mismo ocurrió con Misamane en Death Note. ¿Lo recuerdas? En el caso de Ichi, su personalidad en el manga es extraña. Podría decirse que por momentos psicópata, mientras en el live action se nos muestra un Ichi mucho más perturbado y seriamente dañado. La forma de contar el final es sumamente diferente. Mientras en el manga es un poco más, digamos, simple, en el live action es mucho más profundo o hasta complejo, pero eso depende de la percepción de cada quien. Y podría seguir enlistando diferencias o datos, pero podría arruinar tu experiencia al disfrutar por ti mismo los mangas, las animaciones o la película. Y eso que no mencioné errores. Pero bueno, el tiempo es corto al igual que este video y es hora de despedirme. Te dejo otros videos similares, solo te pido que seas comprensivo. Son videos ya algo viejitos y les tengo mucho cariño. Gracias por tu atención y hasta la próxima. ¡Gracias!